1.000.000 o cerca de 3 No, si, por eso, además Yo, por ejemplo, de aviones y esas cosas No uso nada, tío Me compré Me compré el Hydra, tío, pero No lo suelo usar tampoco Claro, claro Y hoy 5.000 de RP, prácticamente 4.000 y pico Coño, que si te gusta, no te jodes Ahora ha subido más de medio nivel ¿No? Coño, pues fíjate, dos barras Ah, pues vosotros diréis Por cierto, Chema, que ahora empecé ya a jugar ¿A qué hora empecé esta mañana a jugar, tío? Que llevo ya dos horas de directo, prácticamente, Chema, tío Yo empecé a las 10.30 Coño, que tiene internet o ordenador, pero el wifi no se encendía Pues yo, a lo mejor, el router se te habrá cogido algo de polvo o algo, tío O te ha pasado algo ahí raro ¿Has metido el palillo de dientes en la muesca del wifi? Ahí es el wifi, porque está el botón salido Yo creo que está el botón Dentro he metido que pone R eso Y lo he dejado ahí un tiempo ¿El de resetear? Un par de segundos y lo he quitado y se ha reseteado todo Sí, sí, sí Y ya saliera todo bien Claro Pues eso es que se te habrá bugueado a eso Ahí te habrá pasado algo raro Vale, lo mismo de antes Cojo el camión y me vi pitando cagando leche, vamos Esto es mío Eh, ¿de dónde me han disparado? Bien, cuidado Que para atrás nos van a coger Tiro Hostia, no llevo blindado La llevo clara Espero Espero que Espero que no me maten, tío No jodas No me digas eso Que me meto en un túnel y me quedo ahí escondido Voy a tener que buscar rutas alternativas Verde ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 que si disparan ¿Hay alguien ya arriba? ¡Estás listo! No sé, ¿qué estará haciendo? Estará con el Franco preparado ¡Joder! En vez de apuntar que está cerca coge la mierda esta y apunta al que está en el quinto carajo Joder, con lo bien que habíamos hecho antes la había hecho yo en la primera misión que ha sido un coche que es el jugo que se enfoca ¡Qué desviado! ¡Está listo! ¡ KYLA! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡FORMcoat!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡inum 마무�!" ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Y!! Pero una cosa en la play Vela A ver... Aquí está esto fuera de aquí Esto fuera de aquí, fuera de aquí Fuera, 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 fuera Vale Vale Míralo Se llama vuestro tu cámara y te has muerto ¡Oh! El psiquiplay que pesado, el psiquiplay, tienes play 4, tío, 8 más Que me está invitando, pero me invita a caer 2x3, estoy limitando las putas invitaciones, tío El pesado, me está llenando la puta play de mierda Cuidado, cuidado ¡Molo, estoy relajando! que mal estamos jugando esta mañana ya por eso digo que que estamos jugando fatal joder joder el 76 si hoy si te tiras toda la tarde jugando subes al 90 incluso puede que lo supere pa que te subes y te vas a hacer cuidado el como se llama desde la misión el del atraco este tema como se llama el puto helicóptero no esté no es el que tú tienes coño poner atraco aguantaba por lo menos cuatro o cinco misiles ok Vamos Corae por cierto 2 y 10 Hoy me he puesto yo muy temprano a jugar 3 y media me voy Copio un video y me voy a filtrar Chema Esto se ha bugueado Estas andando pa'lante como un zombie Que tienes que robar tío Porque Esto se ha bugueado No, era uno Porque yo 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 robé uno Y ayer ¿Los dos? Joder tío Si Eso se Eso es que se lo estaban comiendo las hormigas Se lo iban a llevar Joder Joder Yo tenía dos Pero Le he tenido que dar uno a este Bueno El cabrón no tiene mando Hoy Dios ¿Cuál era tío? Se me ha olvidado el nombre Karin Surtan Creo que era Puede ser Chema ¿Eh o no? Habla más harto Cabrón Que has dicho Menos mal que yo te entiendo Pero La gente no te entiende Es que los quiero atropellar Farruquito Farruquito Vamos Uy Tío ¿Por qué coño Escucho como si estuviera Nota dentro del coche? Es de Es un poder gay O Xavi Tú no escuchas Como si Los gritos de la gente Estuvieran dentro de Del coche No que si Esto es raro Esto es raro Chema Que vas a hacer Limpieza ¿No? Como estés A sin tordillas Nos vamos a morir Te vas a callarte Ya cabrón Tanto de Si Mamón Así Pues Yo lo veo bien Ahora mismo Lo único Así raro Que escucho Es lo de los tíos Coño creo que Esta es aquí La del chupito Este matillo Míralo La escucho Es aquí Cone Sabrá venía A pelarse Desemargo Yo cuánto tiempo Llevo ya De directo Dos horas Y cuarto Yo creo que Cuando llegue Cuando llegue Y media Me iré Para el El directo Yo llevo Un directo Desde que Empezamos A jugar Esta tarde Creo que Me pondré A las cuatro Y a la mejor A la Eso Eso mismo Digo yo Ayer Y yo Ayer me cogí Me acostaba Antes de ver Las noticias Y me quedé Dormí en el sillón Tío Viendo las noticias Como un viejo Tío Como si fuera Un viejo Tío Y luego me desperté A las siete y pico Que le mandé Un whatsapp Este Y digo Ya no juego Ya hoy Ya no juego No sé qué Sí Ahora Mientras la noticia Me tomo un café Y al carajo Como Hola tío Me cago en todo Joder Chema Hola tío Tío Ha muerto El El Casi subió un nivel Tío Con esto Mira Si hubiéramos Hecho la misión Se han respawneado O como se diga Ahí tío ¿Qué hacemos? Nos vamos a modo libre Hacemos alguna carrera Tío Porque Si nos vamos Yo por ejemplo Ahí media me voy Vale Digo Estamos ahora Una carrerita Quedan Diez minutos ¿Para qué coño Te va y media hora? Joder Oh Te vas a las dos y media Y te pones a las cuatro Y te tiramos Claro Como nosotros Que nos ponemos a las cuatro Y ahí más tranquilo Ahí descansa la play Yo como tengo las dos play Yo puedo jugar a las otras Tú sabes que Chema Que con lo de las atracos Yo paso de jugar Peacework En play 3 En play 3 No van a sacar nada No nos han dicho No sé si era para Carlos Dutty O para otro juego Para otro chute Que Que no iban a sacar nada Que no Que no tenían Decían La excusa que de la manera Que las texturas De no sé qué arma No se podían hacer En play 3 En realidad Supuestamente están Dentro de los datos Del juego Del disco Pero que no Han querido sacarlas A mi se maturizó ayer Call of Duty Play 4 Digo 14.600.000 Prácticamente Si redondeo No se puede Te voy a dar los 14 Para que estés más contento Eh Estarás contento Te doy los 14 Y te quedas tú Con tu dinero Soy yo Eh Si me Postión pasivo De antes Se habrá quedado Guardado Eso no se quedaba Ante guardado Pues por eso Se ha quedado Eso Aquí se queda Guardado Que vamos A hacer las carreritas No pongan Lista de partida Que ya son Y 20 Quillo Pon Que tienes que arreglar Que tienes que arreglar O como aparezca yo En un punto bugueado O algo raro Te mato No No es el punto bugueado Te reviento Que tengo que cambiar Tengo que ponerlo sin contacto Déjala con contacto Que es más divertido Que no se puede Que no se puede ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Qué pasa con un latín? Que imposible Y por eso Tengo que leerle una cosa Ah ¿Con qué? Con Con que Erd está haciendo trampa Yo la que Tengo que Grabar Tío Cuando no la he grabado Es la de Mi carrera De De Telepisa Chema Si la has grabado Bili polla ¿La grabé? ¿Te acuerdas Que estábamos yo Tú y Estela Que por cierto Ya se conectó O creo que era borrado Tío Sin querer O estaba dañado O algo de eso O tardaba mucho En renderizarse O algo raro Y tuve que borrarla Bueno La hacemos La hacemos Luego Buenas tardes O cuando terminemos Ya la Los atracos Y el carajo Para hacer algo distinto ¿Se van a tardar De un atracos? ¿El último tío? ¿El último? No es el último Y lo hacemos En difícil A ver si nos dan Un millón y pico Es difícil Imposible ¿Puedo hacer la trampa De un atracio? No No Hagas trampa Mamón A ver que Que cosa Que hay que hacer Aquí Por eso Que lo has puesto Que era con contacto Y misma Me distraje Yo quitar El contacto Que esto Que esto Es imposible No sé Bien Puta cámara Pues yo Que me caigo Para atrás Yo Que se me ha caído Para atrás Esto Que no ¿Por qué crees Que pongo Sancho? Yo que se Lo primero Que he pillado Claro tío Yo soy un temerario No sabe No sabe que yo soy un temerario Y yo Me dice que Nada El punto que está arriba O abajo tío A mi si me salta un punto Vamos a Diego En toda mi escalera Que una escalera Siempre en puntos De arriba Que me dice siempre Aquí un bordillo Maldito Que te echa para atrás Es que muchas veces Me pongo Le di para abajo Y me dice que estoy tercero Y ahora me dice que estoy primero Oye Se me Esto tío Todo Está bugueado Alá Tío 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 Me he bugueado aquí Me he quedado bugueado Ahí tío Hijo de puta Yo no hago trampa ninguna Yo lo intenté Hay que bajar ahora Para abajo Chema Qué habla tío Uy Que se me iba a buguear la moto Y lo grabé a tecla Y lo grabé a tecla Dice Dice tío Yo no he visto ninguna trampa Muy bien Hola Me paso Me paso al punto Y lo grabé a tecla Si muero No pasa nada No me jodas Qué cabrón Qué cabrón Me cago en mi puta muela Pues ahí debería de haber algo Un accesorio eso De los 20 Que ha desaparecido Por toda la cara Ha desaparecido Cuando tú has pasado Eso ha pasado en play 3 Que no Que no Que ha desaparecido Pero ahora sí Si me importa la cara No debería de haber pasado Ni nada Pues joder Estos accesorios tío De mierda Dinámicos De eso Ajá Eso lo ponen tío Para que desaparezca Cago en la puta Te sentiman Que anda ahora mismo Tío A mí sí El karma A Roddy El karma Ataca de nuevo Que no puede ser Tranquilo Que esta carrera Está tarde Estar en la En la de bici También Ha hecho una de bici Yo tengo que hacer Una de bici Tío Que estuve Miré un par de lados Tío La de bici Que que vas Otra vez tío Por la vez Para abajo Cago en la puta Muy bien Ahora no te mueres No Viva GTA Tío Yo porque hay alguna Hay alguna rampa Que están Como más Más altas Que otras Tío Chema Que no has calculado Bien el No Es que lo he hecho A propósito Porque la Sanchi Tiene ha motivado Más De esto Que la Muy bien Coño Que esto no se rompe No Si Pues ya Por la Carretera Estoy cerca A Chema Pero El Chema Creo que está Por el quinto Pino Voy a hacer Otro barco Oh Mira por donde se ha venido Hija de puta Carajo Me cago en todo lo que se menea El cabro Otro Caballito Chavica Carajo Al agua Pero ya coge el punto Cojones Agua por ese palco O la De esto No te esperaba Que la moto Se metiera Por los jugueritos Hombre En Play 3 No se hubiera metido Si se mete Si No veas Que poderío Tiene la Play Agua por eso Agua por eso Calma Se acabaron Que coño la que arreglarán. Vamos a ir. Bueno, más que tú termines yo paro al directo. Así que, gracias a los que me estáis viendo. Y nada, esta tarde a partir de las 4 volveremos. Yo con lo que me están mirando. Son amigos imaginarios. Claro. Se llama Chemita, no vas a... No has entrado, tío. A mí me seguía escuchando la musiquita, tío, cuando tú estabas en la meta. Pues yo me había quedado a arreglar la carrera. Pues nada, yo voy a dejar que ir directo. Ok, ya he visto yo... Lo que hostia ha desaparecido por toda la cara. ¿Ah, sí? Por toda la cara, tío. Debería de haber un accesorio dinámico aquí no está. Dios de puta. Tranquilo, ya se va a quedar con eso. No, 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 no. Joder. Aquí debería de haber un de estos como si fuera una tontería de agua. Esto como un llovador que no se compre el agua y eso. Las máquinas esas. M-hm. Una despendedora. Debería de haber una cosa de esas ahí y no está. Ajá. Con su puta madre. Acaba yo. Es un muerto, hijo de puta. Ya quedó. Ya quedó nada. Arreglo la carrera. Y me voy. Cargada de creación publicada. Bueno. Gracias a los que me estáis viendo. Y a fin, acá por directo. Gracias.